¡Ey! ¡Ya está! ¡Ja! ¡Ja! ¡Fresh dance! ¡Mam! ¡Lash dance! ¡Ya se te rompió una pata! Señora, señora, estos son tres meses y medio acá de cautiverio. ¡Ey! ¡De cautiverio! ¡Pelo! De cautiverio. ¿Se te ha quedado en la cara ya que no está en la cara? Sí. ¿No? Le puse la mano ahí. Se te ha empezado a pierdo la mano. ¡A ver, Pablo! ¡Danos una clase! ¡Pablo! 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 De cautiverio se te empiecen a chocar una oreja como a los delfines. Se les hace la aleta así de cautiverio. ¡Ponche! 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 ¡Igualmente se ha caído otra cosa! Ok. ¡No! 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 No, 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 rápido, vuelto con karate, cagando, ya, bueno, bueno. Haz lo más femenino, plié. Haz lo más femenino. Terrible. Abre. Vuelta de consorcio, vuelta de consorcio. Vuelta de consorcio. Entrego, saludo al público. ¿Qué tal, cómo le va? No, haz la coreo, haz la coreo de Camila. Sí. Ah, sí, sí, sí. La de Camila, la de Camila. Uy, qué hijo de mí. A ver, dale. Te cuento la música, pero te cuento la música de Camila, por favor. ¿Cuál? Bien femenino. Bien femenino. Dale. Ah, raza maligna. ¿Por qué hace el encierro? Pude prender un brazo. El piso, a ver. Con un demasiado desconocido. Ya vamos. No sé si algún día vuelvo a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más te suplique, no me abandones. Chiciti te citó. Ando yo, soy el destino. Entonces, decidí. Cualque te 89. Podería elegir otro camino. me perdí ¡Ven en vivo! ¡Woo! La que me sigues que le salio mejor que la verdad, eh. La sintio, la sintio. Ahora si la sintio. Ahora si la sintio. ¡Bravo! Es un beso para caídas. Es un beso para caídas. Ey, la guitarra puede, ey, la guitarra. Otro pony. ¡Pony, la guitarra! Pequeño pony. Pequeño pony. Te vamos a cantar la canción, esta gente no. Eh, traeando la guitarra, Poncho. Poncho, la guitarra, la trajeron. No, ya le vamos a cantar la canción, aquí es la gente y ya pueden... Venga, si no ya no brinca. Le da los autógrafos y todo y luego ya irnos a mí. ¿Y qué me sirve la vida? Si no, nunca lo contigo, eh. Es que se te está saliendo el líquido. ¡Ay, stop! No, 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 no. ¿Quién se le pasó la mano? En la mano, a mi compadre Gil, ¿verdad? Se le derramó el líquido. ¿Qué me sirve el árbol? Andan pelombreados todos, ¿verdad? Es chismal pensado. Ya, todos, no piensen en otra cosa. Después de la dinámica de los trajes. Después de verle el funda, a los Brad Pitt todos andan pelón. No, 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 no. Listo, mi. No sé qué quiero. Ok. Espera, espera, aquí voy a poner atención. Ya, relajalo, y así déjalo en más. No me dieron un... un pillow. No me rindió que... Pásenme un pillow, porque le digo, es que no me dieron un... Déjenme un pillow. ¿Mejor? Mejor. ¿Verdad? Mejor pedí un pillow. Porque es que no quería pedir un... En el sobre. No, se le hace un caliente, indefinida, también ardida, o la vida superhumana que está ahí te la ha dejado. Pero, pero el funda está dirigida a la derecha, y cada vez se a la noche en la fila. ¿Sí o no? Sí, que me voy a girar. No, me voy a girar a el fuego. Me siento tan vacía. A ver, a ver, que pasa no entiendes Ya no soy, ya no soy La infantil criatura, la inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La gente que me hace después daño Ya nace que lo razón Que pasa en el siguiente día Si, tal vez No, ese tema me marcó el infante ¿Qué te hicieron? 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡La rana, la rana, vente! ¡Vente, güey! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Está bien la rana, güey! ¡Me gusta reír! ¡Emmanuel! ¡Me gusta reír! ¡Para que falte Emanuel! ¡Qué las botas! Creo que deberían de grabar Emanuel ¡Falte Emanuel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Manuel! ¡Ya sabe, ya sabe! ¡Está siendo bueno! ¡Tiene él! ¡La rana, la rana, la rana! ¡Va! ¡Ah, la rana, sí! ¡Si la rana no se puede esto! ¡Las botas se las paga, güey! ¡Cubana! ¡Que el maricón no va a querer cantar, güey! ¡No! ¡Ya se está haciendo tonto! ¡Ya nos vio como tres veces! ¡Se voltea! ¡Se voltea! ¡Tiene él! ¿Cómo es la parte de esa? ¡Quítame el micrófono! ¿Cómo era...? ¡Ah, hija de Cera! ¡Falme el de número 6! ¿Ya? ¡Ey! 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 ¡Ah, ya gané! ¡Se fue el estrés! ¡Ah, ya gané! ¡Ah, ya gané! ¡Ah, ya gané! ¡Ey! ¡Ratatad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Manole, no voltea! ¡Ah, es que le dieron sus coscorros! ¡Ey! ¡Este... ¡Público! ¡Para! ¿Te acuerdas? Son pocos, ustedes son poquitos, pero son selectos ¿Qué? Son poquitos, pero son selectos ¡Ratatad! Nuestro mejor público son ustedes este día, así que... ¡Mos vamos a diletar! ¡Nosotros somos...